Bienvenidas a una nueva entrega de Sí se puede, el programa de toma la tele dedicado al derecho a la vivienda. El martes 1 de octubre, vecinos y colectivos de Carabanchel se manifestaron por el barrio en protesta por la muerte de Amparo. Esta vecina de Carabanchel se suicidó después de recibir una carta de la empresa municipal de la vivienda. La marcha ha recorrido varias calles del barrio y ha terminado en la Junta Municipal, donde varios vecinos han sido expulsados del Pleno cuando exponían su dolor por la tragedia y el problema de los desahucios. Esto es lo que pasó, gracias a diospres.com Hemos venido a la asamblea porque resulta que hace días atrás nos mandaron una carta de la empresa municipal de la vivienda a mí y a una vecina mía, en la cual nos dicen que entreguemos las viviendas, ¿vale? No por tema económico ni por otros temas, que entreguemos la vivienda y se acabó, después de tantos años que por lógica, por ley, son nuestras las viviendas. Esta vecina mía, al recibir la carta, se ha suicidado. Se llama Amparo la vecina, vive en la calle Sonseca en el número 14. Se ha quitado la vida y, hombre, eso sinceramente es muy fuerte, eso no está bien. Y hemos venido aquí a decirles a esta gente que qué pasa, que haremos soluciones. Hay mucha gente que se está suicidando y estaban hablando ahí temas como, por ejemplo, eso me ha cabreado y me ha tocado las narices, por ejemplo, como el de cambiar los nombres de las calles, que por qué la calle Francisco Franco, que Francisco Franco fue un caudillo que hizo mucho daño y que teque Pascual. ¿Qué pasa? Que el cambiar el nombre de una calle es más importante que una persona muera. Digo, no, ustedes, lo que ustedes están aquí exponiendo a mí no me interesa. A mí me interesa una vida que se ha perdido. Hay que poner soluciones, hay que poner medidas, que las personas no se tengan que quitar la vida por una vivienda. ¿Y quién tiene esas soluciones? Ellos lo saben. Y si ellos no la tienen en su mano, saben quién la tiene. Hay personas que están muy mal, hay familias rotas, destruidas, con muchos hijos, que se van a quedar en una calle ahora, después de que han perdido a su madre, en una calle. Eso no está bien, no está bien. Ella lleva viviendo 24 años en esa vivienda y yo llevo 17 años va a ser ahora. Entonces nos conocemos, somos gente muy buena porque son una familia preciosa, de verdad. Toda la gente que vivimos ahí en la comunidad, todo el mundo los quiere y los aprecia. Es una familia preciosa, una familia cristiana en el Evangelio, se han criado en el Evangelio. Son predicadores, son pastores, evangelistas de la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Y esto que pasa aquí, que lo que está ocurriendo no está bien. Esto es una pena que la gente se tenga que quitar la vida porque no solo amparo, han habido muchos más casos. Muchas más personas se han quitado la vida. A esas personas que tienen la solución en su mano, por favor, este es el mensaje que les envío. Basta ya, basta ya, pon solución y arregla todo esto. Que queremos una España buena, una España bonita, comunidades limpias, donde podamos vivir y estar a gusto. Si nos quieren echar a la calle con niños menores, con una niña con minuvalía, es que no vamos a salir de nuestra vivienda. Que vengan el día 8 que los vamos a esperar, pero se van a ir por donde han entrado. Se van a ir por donde han entrado porque no vamos a salir de nuestra vivienda. Se van a ir con las manos vacías porque no nos vamos a salir. Que quieren sacar las porras, que las saquen, que nos peguen, que nos maten, que no nos vamos a salir. Tenemos a niños muy pequeños y no pueden estar en la calle. Los niños están en su colegio, tienen sus médicos, tienen todo. La vida ya hecha ahí en ese barrio, ¿cómo nos vamos a ir? Si no nos echan de la vivienda, que nos realojen otra, pero que no nos manden a la calle. Pero el desahucio la ha matado. El desahucio la ha matado. Porque es que vino la carta, serían las 12 huasinas, vino la carta y por la tarde se tomó las pastillas. Y ella le llegó con los recibos a pagarlos y no se los recogieron, a pagar lo que debía y no se los quisieron recoger. Entonces ella le prestigió, vino a casa llorando y entonces quitó la vida por ese motivo, por su vivienda. Están sus niños de negro, sus niñas de negro y es una pena que por su vivienda se haya tenido que quitar la vida. Y los niños de 16 años que se han puesto hasta las ropas negras, como los llevamos la raza gitana, y es una pena. Porque es que no levantan cabeza, pasan la sina, porque no pueden con su vida. Con cinco menores que tienen. Con cinco menores. Cinco menores. Eso es un abuso, porque tenemos derecho como los demás, tener una vivienda. Hay que pagarla, se paga como sea, pero es que no han mandado ni carta, ni han mandado nada. Un tiempo para pagar, lo único que han venido en la carta es para tirarlos. Eso está muy feo. Tenemos un drama a todos los vecinos, porque yo me subesato por las noches, porque yo me rellaba muy bien con ella, era una amiga mía, en lo que le ha pasado. Lo mismo que le ha pasado a ella me puede pasar a mí como a cualquier vecino. No hay derecho a eso, porque ¿a dónde estamos? Somos españoles, pedimos nuestros derechos, que no nos tienen nuestras viviendas. Queremos vivir como personas. La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid organiza el segundo encuentro vecinal en las naves del Matadero, en Legazpín, Madrid, el próximo 19 de octubre. Se abrirán mesas redondas sobre la defensa de los servicios públicos, gestión ciudadana y redes de solidaridad, entre otros asuntos. Nace la obra social Madrid con la liberación, el pasado día 3, de un bloque propiedad de la Sareb, el Banco Malo, situado en la calle Cadete Julio John Part. El edificio, bautizado como Cadete 7, acogerá a seis familias sin alternativa habitacional. Es el catorceavo inmueble recuperado por la campaña de la obra social de la PAH. Afirman que liberar este bloque en la ciudad de Madrid es una necesidad, una declaración y una reivindicación, pues las más de 90.000 casas de la Sareb están destinadas a la especulación. Mohamed y su familia, con dos hijos menores, ha sido desahuciado el jueves de su vivienda de alquiler en La Ventilla, barrio madrileño. Sin una solución habitacional, dentro de pocos días tendrán que abandonar el albergue donde duermen ahora con sus hijos. Mientras tanto, Isabel, la vecina de Carabanchel que hizo de su antiguo portal un hogar, ha conseguido una casa en cesión. Según recoge Lidialista.com, la Asociación de Afectadas por los Embargos y las Subastas ha calculado que, a menos que los bancos tomen soluciones pronto, la morosidad entre particulares puede aumentar el 6% durante 2014. Según sus datos, las familias endeudadas ya alcanzan el rango de los 2.000 euros mensuales, y la educación de las personas endeudadas es de nivel medio. Paqui y su familia han mantenido durante un tiempo más su casa en Torrejón de Ardoz. La Paz del corredor de Henares se volvió a concentrar frente a Banqui el jueves para pedir la condonación de la deuda para Quique y Ana. El desahucio de Adalberto y Delia ha podido ser paralizado en el barrio de Vallecas, en Madrid. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, organiza la primera compra colectiva de energía en España, mediante una subasta pública de las compañías eléctricas y de gas. El plazo para que los usuarios se inscriban finaliza el 14 de octubre. El objetivo es conseguir que las compañías suministradoras ofrezcan tarifas más baratas a grandes grupos de consumidores. La subasta se realizará el día 16 de octubre. Más información en la página web. Este fin de semana se han desarrollado las terceras jornadas del Movimiento Andaluz del Derecho a la Vivienda, en Sevilla. La Corrala Utopía, amenazada con el desahucio, ha acogido estos encuentros en los que se ha revisado el momento actual de la vivienda y escuchado nuevas ideas para combatir los desahucios, las consecuencias de la actual crisis financiera mundial. El sábado por la tarde se realizó una marcha desde la Corrala Utopía hasta el Parlamento Andaluz, bajo el lema Viviendas para Todas, expropiación ya. Las primeras socimis ya tienen nombre. Orión Capital y Autónomy Capital son las primeras en atribirse a esta figura desarrollada por el Ministerio de Hacienda. Estas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario tienen como objetivo incentivar el mercado inmobiliario, mediante reducciones de impuestos, hasta llegar a no pagar nada. Un tribunal ha decretado el desalojo del Bloch Salt el próximo 16 de octubre, un edificio de viviendas vacías que la obra social LAPA había recuperado como viviendas para familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias. Después de llevar tres años vacíos, 43 personas residen allí, más de 20 menores, sin tener otro sitio donde ir desde el mes de marzo. La Sareb, propietaria del edificio después de comprarse el albanco Mar en Austrum, todavía no ha dado ninguna solución a las personas que quiere desalojar. Más información en la web de la plataforma de afectados por la hipoteca. En septiembre, la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona acusaba a más de 50 directivos de Caixa Catalunya. Aunque no se ha imputado al director de la entidad, otros personajes como Narcís Serra sí están entre los encausados. Este caso se suma a los 150 banqueros que están siendo investigados por la justicia, directivos y empleados de bancos rescatados con dinero público en su mayoría. La próxima reunión estatal de la plataforma de afectados por la hipoteca se celebrará el 19 de octubre en Málaga. En el encuentro se estudiarán las líneas de la plataforma y se propondrán nuevas acciones para defender el derecho a la vivienda. El pasado 2 de octubre, personas del campamento Dignidad se concentraron ante las puertas de la Hostería de Carcesa para exigir la apertura del comedor social y la creación de un banco de alimentos en Mérida. Recordemos que los campamentos por la dignidad son colectivos de personas paradas que se han agrupado para defender sus derechos básicos. En la comunidad de Extremadura hay un campamento por la dignidad en casi todas las grandes poblaciones. En algunos casos, como el de Mérida, se han conseguido avances muy importantes en la defensa de los derechos individuales, desde el realojo de familias en viviendas vacías hasta líneas de diálogo con la administración. Uno de los últimos éxitos, además de evitar los desahucios de viviendas sociales en esta ciudad, ha sido la reapropiación de más de 200 viviendas vacías a medio construir, propiedad de la Caixa, para destinarlas a realojar a familias sin hogar. Ahora planean rehabilitarlas completamente con ayuda del ayuntamiento. Como informa el periódico Diagonal, la policía desaloja la corrala Buenaventura, en Málaga, que albergaba a 13 familias sin vivienda, propiedad de Bank Inter. El edificio, recuperado por los colectivos sociales de Málaga, llevaba abandonado tres años y ha sido vendido a una inmobiliaria de Córdoba. La presencia de vecinas y simpatizantes no ha podido impedir que se desahuciara a las familias. Como informa el diario digital lasprovincias.es, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, realizó dotaciones en pago del Banco de Valencia similares a las que ha denunciado. Estas operaciones costaron a la entidad casi 100 millones de euros, al traspasarse los activos tóxicos a la Saref. El total de las 26 operaciones realizadas a la Saref se calcula en 340 millones de euros en pérdidas. Desde China nos llega la noticia de la puesta en libertad del activista Ni Yulan, después de dos años y seis meses encarcelada, según informa la ONG Chinese Human Rights Defenders. Ni, de 52 años y en silla de ruedas desde que recibiese una brutal paliza a manos de la policía en 2002, y su marido, Don Jikín, fueron detenidos en abril de 2011 después de haber sido desahuciados de su propia vivienda y ayudar gratis a otras víctimas de expropiaciones y corrupción con la creación de una plataforma similar a la PAH, casos por los que el matrimonio fue acusado de incitar a la violencia y al fraude. En abril de 2012 fueron condenados a 24 y 30 meses de cárcel, respectivamente, por generar peleas, causar disturbios y dañar intencionadamente propiedades privadas y públicas. Desde este programa nos congratula saber que, desde todos los países, sí se puede. En Estados Unidos, Mildred Garrison Ovi ha conseguido la semana pasada que el Banco de América le dé la propiedad definitiva de su casa en Stone Mountain, Georgia. Mildred, junto a otras siete personas víctimas de la crisis, seis de ellas de la tercera edad, tuvieron que bloquear las puertas de un gran bufete de abogados para conseguir la negociación. Estamos aquí con Pablo, del puesto PEG, para hablar de gentrificación y vivienda. Antes que nada, Pablo, nos ha parecido que el PEG no es un estudio de arquitectura al uso. ¿Nos puedes explicar en qué consiste o a qué os dedicáis? Bueno, el taller de arquitectura que funciona en el puesto PEG es un grupo de personas que nos dedicamos a investigar en temas de bioconstrucción, de eficiencia energética y de urbanismo social y que intentamos poner estos conocimientos a disposición en nuestro barrio, en Lavapiés y en la ciudad de Madrid. En las últimas semanas se ha oído mucho acerca del concepto de gentrificación, en especial en la charla que disteis en la calle Ofelia Nieto. ¿Puedes explicar un poco más en qué consiste ese concepto? Bien, el concepto de gentrificación, tal y como lo entendemos ahora, lo definimos como el desplazamiento programado de poblaciones en territorios, ya sea en barrios, en poblaciones o ciudades. Llamamos gentrificación a cualquier proceso que desplaza a la población programadamente, con premeditación. El concepto surge originariamente para describir algunos procesos en Inglaterra y allí la primera traducción que podemos hacer de este concepto es de ennoblecimiento, que es como desde el diseño urbanístico o desde las esferas de poder cuando intervienen en la ciudad, muchas veces se ve ese aspecto positivo en intervenciones que suponen intervenir en territorios degradados. El aspecto positivo de estas intervenciones siempre se reduce al incremento del nivel de vida, a la reactivación comercial o a otras explicaciones que tienen que ver con meter vida nueva en un territorio. Este es el aspecto positivo que se vende, el aspecto negativo, tal y como lo analizamos nosotros, es que son planteamientos que dejan fuera a las personas, dejan fuera a los habitantes de un territorio de la esfera de decisiones y de la esfera de acción sobre las posibles soluciones al problema. Son procesos gentrificadores los que dejan fuera de la discusión a los habitantes. ¿Cómo se aplica esta idea en las ciudades? Claro, yo no sé si la gentrificación se aplica, porque es un concepto que ahora utilizamos para hacer crítica a ciertos procedimientos. La gentrificación o los planes que desplazan poblaciones se articulan desde el cálculo de intereses económicos, desde el análisis de cómo generar plusvalía, de cómo generar capital, a raíz de estos procesos de supuesta regeneración urbana. ¿Es Madrid una ciudad gentrificada? Bueno, probablemente casi todas las ciudades de nuestro entorno lo son. En Madrid podemos ver algunos ejemplos que son significativos, pero yo creo que la respuesta sería que sí, que Madrid es una ciudad con riesgo de gentrificación. ¿Habéis tenido relación con algún caso de gentrificación? Relación directa, yo creo que todos los madrileños podemos verlo cada día. Cada vez que vemos cómo la situación de la vivienda es inaccesible incluso para personas que ya tienen vivienda, cada vez que vemos cómo en nuestros barrios se sustituyen los medios productivos tradicionales o las formas de negocio que las pequeñas actividades han tenido para generar vida, en las últimas décadas van desapareciendo en pro de las franquicias, las multinacionales y los negocios inmobiliarios dentro del tejido urbano. Yo creo que es evidente, sí, para cualquier madrileño. ¿Qué alternativas hay a este proceso? Bueno, pues probablemente las alternativas están ahí. Hay muchas pequeñas acciones, muchos pequeños proyectos, muchas ganas de trabajar y de analizar lo que sucede en los barrios en la mente de muchas personas. Aquí estamos rodando esta entrevista en el barrio, en el Patio Maravilla. Cualquier centro social autogestionado en Madrid es un pequeño vórtice de esperanza, esperanza en el sentido de que los ciudadanos pueden organizarse y construir su territorio. Esta semana estrenamos una nueva sección del Sí se puede, llamada Se puede, no se puede. En esta sección pretendemos resolver las dudas que podéis tener sobre el tema de los desahucios y aclarar qué se puede y qué no se puede hacer cuando estamos inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria. En este fragmento, uno de los abogados de la plataforma de afectadas por la hipoteca, Rafael Mayoral, explica el inicio del proceso de desahucio y la defensa de las afectadas frente al momento del impago. Nos vamos a encontrar con un momento en el que no podemos pagar o preveemos que no vamos a poder pagar. Porque vemos que se nos va a acabar la prestación en tres meses o porque nos vamos a echar del trabajo y ya no vamos a llegar a pagar la letra o todo este tipo de cosas. Hay que tener claro que en el momento en que nosotros dejamos de pagar la hipoteca, entramos en guerra con el banco. Eso es así. El planteamiento no es dar la pelea individual, nos hemos dado cuenta de que esto es un problema, que es un conflicto colectivo que tenemos con las entidades financieras. Evidentemente los bancos son a priori más fuertes que nosotros, pero el planteamiento es hacer esa suma de esfuerzos entre todos y todas para convertirnos en más fuertes que ellos. Y sobre todo porque vamos a salir de un esquema en el que nos van a querer meter los bancos desde el principio. Es, ustedes son culpables por no pagar la hipoteca. No, yo no soy culpable por no pagar la hipoteca. Yo no puedo pagar la hipoteca porque ustedes son responsables de esta crisis para empezar y porque además me han impuesto un contrato abusivo desde el principio. No tengo nada más que ver mi hipoteca. ¿Qué es un préstamo hipotecario? Un préstamo que tiene como garantía una vivienda. Vale, para que sea una garantía esa vivienda hubo una empresa llamada Tasa Dora que dijo que esa vivienda valía un porrón de miles de euros. Un porrón. Y resulta que casualmente esa Tasa Dora en muchos casos formaba parte del grupo de empresas del propio banco o tenía contratos y acuerdos con el propio banco. Con lo cual nosotros no dijimos lo que valía, lo dijeron ellos. ¿Qué problemas esenciales nos vamos a encontrar? Lo primero puede ser la pérdida de nuestra vivienda, es decir, una situación de emergencia habitacional porque no tenemos dónde ir. Ese es un problema. Y el otro problema que nos van a dejar con una deuda perpetua, para siempre. Bueno, pues ante esas dos cuestiones, desde la plataforma Afectados por la Hipoteca estamos planteando dos alternativas. La primera, que la entidad financiera se pueda adjudicar la vivienda y dejarnos sin deuda, que es lo que llamamos de acción en pago. Y la segunda, que podamos quedarnos en casa. ¿Y cómo podemos quedarnos en casa? Bueno, pues el planteamiento es solicitar un alquiler social. ¿Qué es un alquiler social? Bueno, pues un alquiler por una renta que podamos pagar. Nosotros planteamos que esto no es ni un problema civil ni un problema mercantil. Esto es un problema de derechos humanos, porque la vivienda es una necesidad básica para poder vivir. Con lo cual, el planteamiento que le hacemos a las entidades financieras es que nos puedan dejar vivir en esa vivienda pagando un alquiler que no supere el 30%. El banco nos va a decir que no millones de veces. Nosotros tenemos que tener la disposición absoluta a proponer y convencerles millón y una o millón y dos si fuera necesario. Es decir, tener la determinación absoluta de plantearles el conflicto para ganárselo. Y la experiencia nos demuestra que se puede. Podemos hacer dos cosas. Esperamos a que venga el león o nos vamos nosotros a por ellos. Yo creo que es mucho más interesante ir nosotros a por ellos. ¿Cómo? Pues por medio del ejercicio de nuestros derechos. Eso significa que tanto la presentación de escritos como en algún momento a lo mejor pues tenemos que ir a informar a la vecindad de cuáles son las prácticas a las que se dedica este banco para que la vecindad le solicite a la entidad financiera que cese en su actuación. Y ahí están las recogidas de firmas o los plantes o cualquier otro tipo de actividad que podamos hacer para convencer al banco. Cuanto antes nosotros sepamos hacia dónde queremos ir y que si hay una salida y queremos ir a esa salida, mejor. Va a ser siempre mejor para afrontar un proceso que va a ser difícil. ¿Qué os voy a contar? Va a ser difícil. Una vez que dejamos de pagar podemos hacer dos cosas. Vamos nosotros al banco a presentar los escritos. Podemos rellenar nuestra solicitud y vamos y empezamos con la batalla. Y va a ser una batalla en la que probablemente cuando presentemos la primera solicitud nos manden a paseo. No nos la quieran coger y tengamos que ir dos veces, o tres, o cuatro, o diez, o quince, o veinte. Puede ser que empiecen a llamarnos a casa. Hay gente a la que le empiezan a llamar a casa y a meterle presión. Si nos llaman a casa y ya hemos empezado las gestiones ya sabemos que tenemos que contestar. No, no, mire usted, yo es que estoy haciendo gestiones con su entidad y estoy a la espera de que su entidad me conteste. Si no lo hemos hecho, nos van a meter presión, paga, 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 paga y paga. No, no, mire usted, es que yo ya le planteo una solución, no puedo pagar, pero ya le planteo una solución a su entidad y espero que me respondan por escrito. Con lo cual nos quitamos de en medio al señor agobio. Si además se generará un acoso y determinamos que hay acoso, inclusive eso no está permitido por la ley. Es decir, eso que no llamen a la una de la mañana, que no llamen los domingos, que hablen con los críos de casa, que llamen al trabajo, ese tipo de cosas, se pueden denunciar porque podría considerarse ahí que está habiendo acoso al deudor que no tiene ningún tipo de justificación jurídica. Y ya no somos ni nos tenemos que sentir culpables. Para eso también vale ponerse pilas. Si esperamos, ellos vendrán. Si vamos nosotros, ya lo tienen más complicado. A continuación os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir, por si se han producido cambios. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es sisepuede.tv Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!